Oh my God Oh my God Sé que piensas marcharte y si no lo sé No te detendré Haz lo que tú quieras Si te mando recuerda que solo estaré aquí en el mismo lugar Si solo tienes ganas de hablar con gusto es, con gusto es Y si en su voz daré más amor Si no llenaré de más difícil Y claro que sé perder Y claro que sé perder No tienes por qué disimular Sus ánimas están en paz Si tienes que irte, regresa Si mi mano esperaba que te quitarme a hacer nada No tienes por qué disimular Será la primera vez, hoy en la basura y mañana viene yo, seré un protector, y en el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu vida. Si me muerto de nada va a quitar, pero no hay que dejarle correr, y cuando me traga la palabra, que no puede ser, y si el viento hizo tu amor, yo no tengo a ganar el rico. Y claro que se puede, y no será la primera vez, hoy en la basura y mañana viene yo, seré un protector, y en el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. La primera vez, hoy en la basura y mañana viene yo, seré un protector, y en el mundo no cambiará. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu vida.